Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la Devoción Matutina para Adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Feliz y hermoso sábado, te saluda Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Lugares de Esperanza. Pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir, no tardará. Hebreos 10.37 El pastor Ayrton nos relata, en el inicio de la obra adventista en América del Sur, los protestantes herejes, como eran llamados nuestros pioneros, no podían enterrar a sus familiares en los cementerios de la comunidad. Por eso, en algunos lugares, nuestros hermanos tuvieron que ser enterrados en el terreno de la propia iglesia. De esa realidad nacieron los cementerios adventistas. En el territorio de la División Sudamericana todavía existen cinco. Conozco bien algunos de ellos. En el cementerio adventista de Campos de los Quevedos, en el interior del estado de Río Grande do Sul, en el Brasil, está enterrado mi bisabuelo, Enrique Coller, en el cementerio adventista de la Hacienda Pasos. También en el sur del Brasil están mis abuelos, Julio Carlos Coller y Lidia Marquard Coller. Muchas veces estuve allí para escuchar las historias de hermanos fieles, familias dedicadas y dirigentes, que le dieron una importante contribución a la obra del Señor. Todos descansaron, confiando en que pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir. No tardará. Aunque vivía lejos, algunas veces viajé hasta el cementerio de Rolante con mi familia, para contarles algunas historias inspiradoras de personas que están enterradas en ese lugar. Al llevar a mis hijos conmigo, mi objetivo fue impactar la vida de ellos y mostrarles que nuestra esperanza no puede ser sepultada. En el cementerio al lado de la primera iglesia adventista del Brasil, en Gaspar Alto, una placa confirma esta certeza de que en breve esos lugares tendrán mucho movimiento y serán testigos de reencuentros emocionantes, no solamente en ellos, sino en todos los sitios en donde descansan los muertos en Cristo. La placa reproduce el siguiente texto de Elena G. de Juay, La voz del Hijo de Dios llama a los santos dormidos, dirige una mirada a las tumbas de los justos y luego de levantar las manos al cielo exclama, despiértense, despiértense, despiértense los que duermen en el polvo y levántense. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte se paró por largo tiempo, se reúnen para no separarse nunca más. Nuestra esperanza no muere en el cementerio. Jesús muy pronto volverá. Cuando ese día llegue, la muerte no podrá retener más los salvos y viviremos para siempre con el Señor en la compañía de nuestros amados y hermanos. Es solo un poquito más. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!